hola mis amigos de hito así me quedo el fresquito de arrayan que acabo de hacer eche lo mas madrid mire que delicioso que delicia el arrayan esto lo podemos comer así así con salita queda bien rico aquí vamos a echar lo demás del licuado aquí lo acabamos mire que espesito quedo y aquí tengo lo miren están deliciosos miren para comerlos con salita miren 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 lo compartan y hagan este videito el fresquito miren 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 miren